René Pineda, analista doble play y fundador de la zona, expone su opinión de cómo podría ser el combate entre Chocolatito y el Gallito Estrada. Bueno, es que no es un tema como para decir por qué va a ganar, sino ver las posibilidades que tiene de ganar, que le favorecen por la cantidad de recursos boxísticos que él tiene. El Gallito Estrada es un boxeador que maneja combinaciones de golpes y eso el Gallito Estrada no es tal vez un experto. Pineda analiza por qué podría ganar el nicaragüense y plasma la fortaleza del pujilista azteca. Si hablamos de ventaja y desventaja, la ventaja del Chocolatito es que tal vez no está atravesando su mejor momento, el Gallo sí. Si hablamos de ventaja del Chocolatito, me parece que es un hombre de más recursos. Incluso, si hablamos de una desventaja del Gallito Estrada es que él siempre tiene un pero para decir por qué no le funcionó alguna situación en determinada pelea. Por qué lo tomó cuadra, por qué no le ganó a Rumbinsay la primera vez, por qué no le ganó al Chocolatito la primera vez. Siempre se está excusando que la otra vez se quebró la mano. Entonces, por eso es que el Chocolatito va con una capacidad boxística que es muy difícil de superar. ¿Qué es lo que el Gallo tiene que aprovechar? Su juventud, su capacidad para recuperarse, su energía. No tiene tal vez el empuje que tiene el Chocolatito, pero sí es un boxeador que hay que respetar. Sin duda es un boxeador que va a exigirle. ¿Es el mejor boxeador que ha enfrentado Román González? Pues yo tengo mis dudas, yo también tengo mis dudas porque Román se ha enfrentado a guerreros de esa categoría en 115, Carlos Cuadra, Rumbinsay. Yo recuerdo más la pelea del Chocolatete Rumbinsay que la pelea de Rumbinsay con Estrada. O sea, para mí es un clásico Rumbinsay y Chocolatete. Para Noticias 12, Helmut Canales.